¿Cómo están amigos de Referee? Un abrazo. Yo pregunto, ¿qué hay que tener en la cabeza para burlarse de la desgracia ajena? ¿Qué hay que tener en las venas para abusar, como han abusado los aficionados del PSB, de algunos indigentes en Madrid, divirtiéndose con ellos al aventarles dinero? ¿Qué hay que tener en la cabeza? ¿A dónde hay que llegar? Uno no puede sentir más que asco, más que repudio para esta clase de actos. Verdaderamente indignante lo que ha sucedido el día de hoy con los aficionados del PSB a Eindhoven, arrojándole dinero a los indigentes y divirtiéndose con eso. Bueno, y cruzamos el charco para aterrizar en la bella Guadalajara, con lo que sucedió algunos meses. Ángel Reina no es el primer villano que encuentra en su camino, hablando de Néstor y del Chepo de la Torre. Antes fue Bucetich y muchos otros personajes que, según Ángel Reina, han entorpecido su carrera. Sin embargo, no habrá que borrar la versión de este jugador. Yo creo que lo primero que tendríamos que investigar, o la propia liga, sería si en verdad obligaron a jugar lesionado, poniendo en riesgo el estado físico o la salud de Ángel Reina. Yo creo que es el punto más interesante, fuera de fobia, si nos cae bien o no Ángel Reina, si ha echado a la basura o no su carrera por esta clase de actitudes. Yo creo que hay que ir al fondo del asunto, abusó o no el cuerpo técnico del estado físico de Ángel Reina. Yo creo que este es el punto más importante en el que se tendría que meter la Liga MX, porque francamente esto sí sería muy muy grave. Después, si lo querían, si no lo querían, si lo ofrecieron, si no salió ni gratis, ya esa es otra historia. Muchas otras se han presentado en el fútbol mexicano, pero lo verdaderamente valioso de estas declaraciones es el tema médico. Yo creo que se tendría que investigar a fondo esto de Ángel Reina. Ya después de Ángel y su pasado, podemos platicar otro día.